El proceso de renovación de RTVE sigue su curso, por ello, y cumpliendo los plazos previstos inicialmente, ha sido este viernes 17 de agosto cuando el Boletín Oficial del Estado, BOE, ha publicado oficialmente la lista oficial de las 17 personas que han sido admitidas para participar en el concurso para renovar el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE. De esta forma, las candidaturas que han sido rechazadas ascienden a 86 por motivos varios que también han sido correctamente especificados. Advertisement Paco Lobatón, candidato a presidir RTVE de esta forma, con esta lista se hace pública la resolución de la Comisión Mixta de Control Parlamentario, que se reunió el pasado 10 de agosto de 2018. Se mantiene así el concurso público que seguirá el próximo mes de septiembre y cuyo resultado final se espera poder conocer en octubre. Por ahora, las personas que han sido excluidas tienen un plazo de hasta siete días naturales desde la publicación de la presente resolución en el BOE para poder presentar su reclamación a las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado reunidas en sesión conjunta o subsanar defectos, ante el registro general del Congreso de los Diputados, ante el registro general del Congreso de los Diputados y del Senado. De esta forma, queda claro que la lista es completamente provisional y se ampliará con toda probabilidad. Lista provisional de admitidos Los motivos, los hay de todo tipo, desde no acreditar estar en posesión de título de doctor, licenciado, grado o título equivalente a no acreditar. Por ejemplo, la nacionalidad española y la mayoría de edad o no reunir los requisitos de honorabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley 3 sobre 2015, por ejemplo. El no haber presentado un proyecto de gestión para RTVE ha sido otro de los motivos que también ha dejado fuera del proceso a muchos rostros. Entre las personas que ya no siguen en el proceso encontramos a profesionales conocidos, por ejemplo, Ana María Bordás, responsable de proyectos internacionales de TVE y de la Delegación Eurovisiva Española, ha sido descartada por no acreditar no estar en curso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley 3 sobre 2015. Lo mismo le ha sucedido a Eladio Jareño, actual director de TVE, a la reconocida periodista Paloma del Río y al conocido periodista y presentador de TVE Ramón Colón. Por su parte, Elena Sánchez Caballero, actual secretaria general corporativa de RTVE no podrá participar por no acreditar estar en posesión de título de doctor, licenciado, grado o título equivalente. José Manuel Peñalosa Ruiz, el que fuese presidente interino de la cadena, ha sido rechazado por no acreditar la nacionalidad españolas, no acreditar estar en posesión de título de doctor, licenciado, grado o título equivalente y no acreditar no estar en curso en causa de incompatibilidad y reunir los requisitos de honorabilidad previstos en el artículo 2 de la Ley 3 sobre 2015.